Continuamos cara a cara con el periodista Marco Sarana en Zona 3, 91.5 FM. Independientemente, Tomás de Ijar, de las expresiones tan variadas que está teniendo el auditorio, yo hice una pregunta precisamente por la inquietud de quienes nos están oyendo. ¿No hay algunas manifestaciones de comercialización, mercantilismo, en algunas parroquias, en algunas iglesias, a propósito de los sacramentos? Hay en el libro de los hechos de los apóstoles un personaje que se dedicaba a la hechicería en tiempos de los apóstoles y que se convierte al cristianismo. Su nombre era Simón el Mago. Y este tipo que había vivido entre timar a los incautos, ahora esto se ha puesto de moda, y tal vez, ¿por qué no?, tener algunas relaciones con el demonio y los espíritus malignos. Este tal Simón el Mago, que se hace cristiano, pero luego quiere volver a ganarse la vida como antes lo hacía, le hace a Pedro una propuesta. Oye, ¿cuánto me costaría o cuánto tendría que darte para poder yo hacer los milagros que tú haces? Entonces Pedro lo maldice y Simón el Mago se muere. Pero lo interesante es que desde entonces se aplica el término simonía al comer, la comercialización de lo sagrado. Y entonces usted me está preguntando específicamente algo a propósito de una situación que pudiera ser bochornosa en la administración de la cura de almas en las parroquias, que si hay riesgo de simonía en esto. Y yo, bueno, de una forma sencilla, les comento a las personas que los párrocos y los rectores de los templos lo acomoden a sus criterios es otra cosa, pero desde las atribuciones que estos tienen por parte de los obispos hay aranceles en los que no se tendrían que cobrar más allá de los importes que se señala periódicamente los servicios. y de los aranceles son así, intenciones de misa, 50 pesos, bautismos por derecho de partida y de acta, 50 pesos, e intenciones comunitarias, es decir, cuando es más de una intención dentro de la misa, ya no hay el estipendio de estos 50 pesos. Las misas gregorianas, que son 30 misas seguidas, son 1,500 pesos. Las ceremonias, el arancel autorizado en la arquidiócesis de Guadalajara, es de 300 pesos. Si alguien le cobra más de 300 pesos, hay riesgo de simonía. En este caso, la autoridad eclesiástica establece reglas claras de aplicación obligatoria y obviamente de respeto por parte de los ministros? Lo señala y tendría que acatarse. Y si no se hace, bueno, entonces habría que preguntarnos qué mecanismos de control y de vigilancia están fallando. Por una parte. Por otra, eso usted no lo ha mencionado, pero a mí en lo personal me inquieta que muchos templos se están convirtiendo en necrópolis. Y eso es algo que, bueno, no debe tolerarse más porque sobre todo se está deformando el sentido del espacio sagrado. Tomás, pero antes en el atrio de las iglesias hacer el cementerio. Sí, sí, pero en el subsuelo siempre. Y no en lugares celebrativos. Se daba el caso para las personas pudientes y en los templos muy grandes que tuvieran sus capillas particulares y allí criptas. Pero ahora la construcción de columbarios donde buenamente se pueda y la, pues yo no lo llamaría, digo, es que no es compra-venta, no se puede vender, son propiedad federal, ¿no? Los templos, casi todos, del 92 hacia atrás son propiedad federal. Pero el derecho de uso de los columbarios, pues es algo que sí tiene riesgos grandes de simonía. ¿Quién controla eso? ¿Quién lo regula? Por un lado. Por otro, pues la misma práctica de la incineración, nada tiene que ver con las costumbres cristianas. Y sí se presta a situaciones tan bochornosas como las que se destaparon al calor de ese cementerio clandestino en el estado de Guerrero, donde, pues, 60 cadáveres fueron echados a una fosa común por parte de un supuesto horno crematorio que quién sabe qué cenizas les daría a los dolientes. Y sepan quienes nos están escuchando que eso de la incineración es, en la mayor parte de los casos, una grande falta de respeto para los difuntos porque la cantidad de cenizas que entregan en las urnas a los dolientes estos encargados de hornos crematorios no son ni la décima parte de la suma de las cenizas del difunto. Quiere decir que lo demás lo echan a la basura, a las bolsas negras donde van los desechos. Y que nada garantiza, porque además es un proceso horroroso ese de la cremación, nada garantiza que se le estén entregando al menos una partecita simbólica de las cenizas de su difunto. Pero Tomás, cuando uno visita catedrales y unos templos hermosísimos, por decir algo, en Europa, en Europa, también en México, hay lápidas y hay en el piso, aquí está fulanito y sutanito, y bueno, en catedral tenemos enterrados, o cuando vemos, ahí están algunos restos o monumentos mortuorios de arrobispos. En el piso, en el subsuelo. Entonces, cuando se han diseñado templos y desde el principio se incluye las criptas, hombre, pues eso es muy razonable, ¿no? Pero que en los espacios celebrativos, en el presbiterio, en los muros de los templos, se coloquen estos nichos columbarios, sino eso es todo contrario, contrario al sentido litúrgico del lugar y sí entraña ese riesgo grande de simonía. Ahora bien, volvemos entonces al inicio del programa cuando decíamos, para los jóvenes, para quienes tú estás diciendo, unos ya están tomando las riendas de este país, otros la van a tomar dentro de muy poquito tiempo, ¿significa algo la creencia religiosa? ¿Le dice algo la religión a ellos? ¿Les responde dudas? ¿Les satisface inquietudes? Sí, pero su religión ya no es la tradicional en el pueblo de México. Su religión es el dinero, la materia, el éxito, las satisfacciones inmediatas, lúdicas, intensas. ¿Es una forma de religión? ¿El materialismo es una forma de ser religioso? ¿Y el culto narcisista al sí mismo es una religión? Digamos que los templos de estos jóvenes ahora son los gym, son las prácticas aeróbicas, son el naturismo, el esoterismo, un sinfín de cosas donde se están depositando las expectativas. Por eso, yo he insistido desde el principio en la necesidad que hay de acotar este tema entre la religiosidad y la fe. Entre las instituciones religiosas y el camino que éstas nos ofrecen cuando de alcanzar calidad de vida en este plano se trata. No podemos depositar la fe en personas de carne y hueso que luego puedan defraudarnos. Esa forma de caudillismo es algo que ha hecho mucho daño a la iglesia en fechas muy recientes. Usted vea la gran cantidad de personas desencantadas de la iglesia católica por el escándalo de ministros de culto que se ha hecho público y bueno pues ha provocado deserciones masivas muy grandes. Esto sucedía en el pasado podemos inferir que sí naturaleza humana que se le mantuviera en el anonimato hacía menos grave la responsabilidad por supuesto que no. Ahora estamos viviendo otros tiempos la democracia y la necesidad de la transparencia las que están impulsando pues estas revelaciones que por dolorosas que sean se tienen que asumir y todos tenemos que involucrarnos en ese proceso pero entre otras cosas volvernos a preguntar ¿en quién está depositada mi fe? ¿en personas y en instituciones? ¿o en convicciones con las que he ido madurando según crezco en edad y en sabiduría y en conocimiento de la vida? Tomás de Ijar está tratando un tema que ciertamente nos duele en muchos aspectos nos hace reflexionar en otros pero él utilizó un término en este supermercado en este mercado de ofertas religiosas yo le pregunto y espero una respuesta después de una pausa ¿tiene en este momento vigencia la trascendencia? el afán de pensar en algo más allá de nosotros mismos quiero una explicación después de una pausa recuerde arroba zona 3 noticias arroba Arana Cervantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!